Ven junto a mí, me abrázame como antes Abrázame como antes Abrázame que quiero serme tuya Que quiero serme tuya Abrazame feliz como aquella primera vez Que ya no hay más de mi adiós Porque el amor se va Ven junto a mí, me abrázame como antes Abrázame como antes Abrazame como antes Abrazame como antes Que quiero serme tuya Que quiero serme tuya Abrazame feliz como aquella primera vez Y cuando al mar dime adiós Porque el amor se va La vez lo tocas tu fin Se acaba como empezó Si te has cansado de mí De ti cansado es tuyo Si nos amamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí Y hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos pueda ayudar A separarnos y al fin decir adiós Ven junto a mí Y abrázame como antes Hazme feliz Que quiero hacerme tuya Y ahora me pedí Como aquella primera vez Que ya no hay más Y me adiós Porque el amor se va Ven junto a mí Y abrázame como antes Abrázame como antes Abrázame como antes Abrázame como antes Que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Abrázame como antes Y ahora me pedí La primera vez Que ya no hay más Y me adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor se va